Te esperas y asomadas cerquita de la ventana Y cuando pases saludarte y desearte tanto Te esperas y asomadas y que no sea por la mañana Que hasta ahora yo no paso por allí Te esperas en vuelta la locura, niña Yo me hago un caminito para ti Yo pasaré con la misma ternura, niña Y riegaré las flores de jardín Esperas y asomadas en la ventana Y que no sea por la mañana Que hasta ahora yo no paso por allí Esperas y impacientes y con las ganas Que aun sabiendo que me amas Puedo estar lejos de ti Espérame tan llena de hermosura Y sin llevarme a la locura Que está tan cerca de mí Yo no puedo pasar a todas horas Porque el sol que allí se asoma no perdura todo el día Y puedo estar pendiente de una mora Porque yo no soy morito, el rey de la morería Te esperarás envuelta en la locura, niña Yo me hago un caminito para ti Yo pasaré con la misma ternura, niña Y riegaré las flores de jardín Te esperas y asomadas en la ventana Y que no sea por la mañana Que hasta ahora yo no paso por allí Te esperas y impacientes y con las ganas Que aun sabiendo que me amas Puedo estar lejos de ti Espérame tan llena de hermosura Y sin llevarme a la locura Que está tan cerca de mí Te esperas y asomadas en la ventana Y que no sea por la mañana Que hasta ahora yo no paso por allí Espérame impaciente y con las ganas Que aun sabiendo que me amas Puedo estar lejos de ti Espérame tan llena de hermosura Y sin llevarme a la locura Que está tan cerca de mí Te esperas y asomadas en la locura, niña Yo me hago un caminito para ti Te esperas y asomadas en la ventana Y que no sea por la mañana Que hasta ahora yo no paso por allí Te esperas y impacientes y con las ganas Que aun sabiendo que me amas Puedo estar lejos de ti Te esperas y tan llena de hermosura Y sin llevarme a la locura Que está tan cerca de mí Te esperas y asomadas en la ventana Y que no sea por la mañana Que hasta ahora yo no paso por allí Te esperas y impacientes y con las ganas Que aun sabiendo que me amas Puedo estar lejos de ti Te esperas y tan llena de hermosura Y sin llevarme a la locura Que está tan cerca de mí Te esperas y asomadas en la ventana Y que no sea por la mañana Que hasta ahora yo no paso por allí Te esperas y impacientes y con las ganas Que aun sabiendo que me amas Puedo estar lejos de ti Te esperas y asomadas en la ventana Y que no sea por la mañana